Hola, amantes de los gadgets. Prepárense para sorprenderse con nuestra selección de top 15 gadgets sorprendentes en AliExpress a precios bajos. Les traemos una colección de dispositivos increíbles que te harán decir lo necesito ya. Desde herramientas ingeniosas hasta artilugios innovadores que ni sabías que existían, hemos encontrado verdaderas joyas a precios que no te dejarán en bancarrota. Así que, acomódate y acompáñanos mientras exploramos estas maravillas tecnológicas que no querrás dejar pasar. ¡Vamos allá! Número 1. Mini impresora térmica. La mini impresora térmica Pomemo es una joya tecnológica que encontré mientras exploraba los mejores gadgets del mercado. Inmediatamente supe que debía incluirla en esta colección, ya que es perfecta para compartir con amigos y amigas. Esta pequeña maravilla viene con papel de impresión, pero también puedes adquirir rollos adicionales para que nunca te falte espacio donde imprimir tus increíbles diseños. Número 2. Reloge inteligente. Hoy en día, un smartwash es uno de los gadgets más indispensables. Ya no es suficiente con que un reloj solo muestre la hora. Ahora es genial que pueda realizar llamadas, enviar mensajes y permitirnos usar aplicaciones como WhatsApp o Facebook. Esto resulta muy útil mientras vamos en el transporte público o cuando no podemos sacar nuestro teléfono, brindándonos un acceso rápido a nuestras apps más importantes y haciéndonos la vida mucho más fácil. Número 3. Cargador portátil. ¿Quién no se ha quedado sin batería en el peor momento? Me pasa tan seguido que llevo mi cargador a todas partes, siempre buscando un lugar donde conectarlo. Por eso considero que un cargador portátil es imprescindible hoy en día. Hasta que los fabricantes no creen una batería que dure más, dependeremos de estos cargadores para asegurarnos de que nunca nos falte energía. Número 4. Bocina inalámbrica. Una bocina es un gadget esencial para cualquier ocasión, perfecta para escuchar música mientras trabajamos o estudiamos. Pero esta bocina no es la típica. Además de ser ideal para la oficina o el dormitorio, su diseño resistente al agua la hace perfecta para aventuras al aire libre, ya sea en un parque acuático, en la playa o en cualquier otro lugar. Es totalmente portátil y duradera, lo que la convierte en el acompañante perfecto para tu música donde quiera que vayas. Número 5. Tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria están disponibles en todas partes, pero encontrar una de 256 GB a un precio asequible no es tan fácil como hacerlo en Aliexpress. Número 6. Cámara de acción. Para los deportistas, una cámara de acción es imprescindible para capturar esos momentos increíbles mientras andamos en bicicleta, nos lanzamos en tirolesa o practicamos deportes extremos. Necesitamos que sean duraderas, capaces de soportar el límite de nuestras aventuras. En Aliexpress puedes encontrar muchos modelos de cámaras de acción que cumplen con estas expectativas. Número 7. Camiseta de Iron Man. Explorando Aliexpress en busca de moda geek, me topé con una prenda que captura la esencia de este universo, una camiseta de Iron Man activada por voz. Y es tan real como suena. Esta camiseta no es solo una pieza de ropa, es una experiencia. Inspirada en las escenas icónicas de las películas de Tony Stark, donde su reactor arc brilla a través de su camiseta, esta prenda es una maravilla para cualquier fan de Iron Man. Realmente te hace sentir como si llevaras un poco de esa magia de superhéroe contigo. Pero, me encantaría saber, ¿qué te parece a ti? Número 8. Afeitadora. Una afeitadora es un gadget esencial para mantenernos bien arreglados y presentables todos los días. Recientemente, mientras buscaba en Aliexpress, descubrí una afeitadora eléctrica que realmente se destaca como la mejor opción disponible en la plataforma. Si estás en la búsqueda de una afeitadora eléctrica en Aliexpress, esta podría ser la elección perfecta para ti. Número 9. Soporte de brazo. Para los streamers que buscan mejorar su configuración, Aliexpress ofrece una variedad de gadgets útiles como micrófonos, soportes e iluminación. En esta ocasión, encontré un soporte de brazo para micrófono ideal para quienes están iniciando en el mundo del streaming. Este soporte te permitirá elevar la calidad de tus transmisiones, dándoles un toque más profesional desde el comienzo. Número 10. Disco duro externó 2,5 portátil. Este dispositivo compacto y portátil te brinda una amplia gama de opciones de almacenamiento, desde varios gigabytes hasta terabytes, en un formato ideal para transportar fácilmente. Conectalos sin complicaciones a tu computadora, laptop o Smart TV y experimenta velocidades de transferencia rápidas y seguras. Perfecto para hacer copias de seguridad de tus archivos esenciales, transportar tu colección multimedia o liberar espacio en tus dispositivos principales, este disco duro externo es una solución excepcional que ofrece libertad y seguridad en un mundo digital siempre activo. Número 11. Buscroft Tienda de campaña. Explora el gran aire libre con la tienda de campaña estilo panadero para dos personas de Buscroft, tu compañera ideal para cualquier aventura. Este refugio versátil te ofrece comodidad y protección, ya sea en el bosque, la montaña o cualquier escapada natural. Gracias a su construcción robusta y duradera, esta tienda te proporcionará calor y seguridad en tus exploraciones. Fácil de montar y ligera para transportar, es perfecta para acampar sin esfuerzo. Prepárate para disfrutar de noches memorables bajo las estrellas con esta tienda de campaña confiable y adaptable. Número 12. Volante de juego. Este volante de alta calidad transforma tu experiencia de juego, ofreciendo vibraciones realistas y una rotación de 900 grados para una precisión sin precedentes en cada maniobra. Compatible tanto con tu consola favorita como con PC, este controlador te permite dominar completamente tu vehículo virtual. Gracias a su diseño ergonómico y controles intuitivos, te sentirás inmerso en el universo de las carreras como nunca antes. Eleva tu experiencia de juego y conquista la pista con este volante de carreras de alto rendimiento. Número 13. Figuras de acción de Dragon Ball. Explora el emocionante mundo de Dragon Ball con estas figuras de acción de 25 centímetros. Fabricadas en PVC, estas figuras capturan a la perfección la esencia de tus personajes favoritos, desde Goku hasta Super Saiyan, destacando por su meticuloso detalle y acabados de alta calidad. Más que simples juguetes, son auténticas piezas de colección que recrean icónicos ataques como la Spirit Bomb, evocando la intensidad y dinamismo de la serie. Ideales tanto para fans de toda la vida como para quienes descubren Dragon Ball por primera vez, estas figuras aportarán un aire de poder y aventura a cualquier colección. Número 14. Xiaomi Mijia Paraguas Automático Brilla incluso en los días lluviosos con el paraguas automático Xiaomi Mijia. Este elegante paraguas plegable es perfecto para hombres y mujeres, ofreciendo una excelente protección contra la lluvia y los rayos UV gracias a sus 12 varillas robustas y su tela de alta calidad. Con un diseño de color sólido y un tamaño generoso, este accesorio combina perfectamente estilo y funcionalidad, asegurando que permanezca seco y protegido bajo cualquier condición climática. Su mecanismo automático de apertura facilita su uso, agregando comodidad a tu rutina diaria. Llévalo contigo a cualquier lugar y haz una declaración de estilo, incluso en los días más grises. Número Quinche. Xiaomi Auriculares inalámbricos. Descubre la comodidad de escuchar música sin ataduras con los auriculares inalámbricos de Xiaomi. Estos audífonos deportivos intrauditivos proporcionan un sonido estéreo de alta calidad y una comodidad que perdura. Gracias a su conectividad Bluetooth estable, podrás disfrutar de tus canciones preferidas sin preocuparte por cables enredados. Además, cuentan con un micrófono incorporado que te permite hacer llamadas de manera manos libres. Perfectos para tus entrenamientos o para disfrutar de música en movimiento, estos auriculares aunan funcionalidad y estilo en un diseño moderno y elegante. Si quieres conocer más productos increíbles de AliExpress, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, deja un me gusta y un comentario. Nos vemos en un próximo vídeo.